Con el permiso de mi General José Grijalva, un honor bella a mi Comandante, mi General Fernando Proaño, señor Presidente de la Asociación Carlos Cervantes, señores oficiales, relativo, pasivo, señores suboficiales, distinguidos compañeros, distinguidas damas, invitadas, hijos presentes. Voy a tomar la palabra, y ayer mientras borroneaba unos papeles, pensaba que lo mejor era ponerme aquí en el atril y que venga y fluya de corazón, del alma, como somos los soldados. Pero primero quería dar las gracias a Dios por tenerlos presentes de este momento al Supremo. Alguien anteoramos en las mañanas y en la tarde y en las noches y dar las gracias de estar presentes en este momento junto a nuestros compañeros y a las personas que amamos y nos amamos. Y en ese paréntesis, agradecer por habernos soportado, por haber aguantado, por haber luchado, por haber empujado todas esas cosas que pasamos luego del 95. Gracias. Madres, padres, hijos, vecinos, abuelos, tíos, amigos. Tal vez en algún momento nos olvidamos de decirles, pero sepan que en nuestro corazón los tenemos presentes, como a los curas, sacerdotes, pastores, licenciadas, doctores, amigos, bienestar social y todo ese equipo que estuvo con nosotros, enfermeras, médicos, que aguantaron a veces palabras y palabras. Dios le pague, dicen mi santa tierra de Riobamba. Muchas gracias. Además quiero agradecer a este directorio, primero por ser parte de él, pero más al sargento Cervantes, sargento Cristóbal Martínez, sargento Quintón. Ellos son el motor, ellos son los hombres que hacen que este momento sea bonito y tienen el legado de todos aquellos directorios y los pioneros que formaron esta asociación por proteger, defender lo que el Estado, el Estado nos dio con la ley 83. También recordar a la memoria de aquellos jóvenes que junto a nosotros estuvieron en las trincheras y se quedaron en el campo de batalla. Héroes nacionales, pero que ese dolor todavía lo llevan las personas y familias que les aman. Y a quienes juramos en su momento no olvidar la memoria y la historia de lo que representan ellos para nosotros está en este momento. El 90% ya tiñe de blanco su cabellera y muchos ya se encuentran en el cuartel de invierno. Pocos somos aquellos jóvenes que estamos en activo y tenemos la obligación con laureles o sin laureles de cuidar lo que significa la generación de la victoria que la construyeron ustedes. Hoy, 25 años después, celebrando una natividad, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, justifica esta reunión. Y también queremos considerar lo que va a pasar este enero el recordatorio no de la guerra, sino del legado que nos deja la guerra, de lo que representa cada uno de ustedes y cada uno de nosotros en ser mejores personas, en ser servidores de Cristo, servidores de la sociedad, servidores de mi barrio, servidores de mi ejército, servidores de mi patria. Eso significan ustedes. La generación de la victoria que es este enero, ustedes y el presente suscrito, entrega y debe entregar la herencia a las nuevas generaciones. Porque ya no esperemos que nos den diplomas, ni condecoraciones, ni parches. Nosotros somos el ejemplo. Ahora nos toca empujar y apuntalar a la nueva juventud. A esos chicos que son más de 500, muchos de ellos profesionales ya, algunos mayores del ejército, mayores de la policía, arquitectas, ingenieros, médicos, hijos de los héroes, que beneficiándose de la ley de becas, alcanzaron sus títulos, no deben olvidar de dónde son, de dónde salieron y a quién se debieron. Porque hay sangre de nuestros hombres, sangre de nuestros cuerpos, que se quedaron en el valle del Senepa. Y ellos, cuando estés en una católica, en un San Francisco, en un Quevedo, en un Santiago, en un Estados Unidos, en Europa, o donde estés en, o donde los caminos del Señor les lleven, esos hijos de los otros, tienen que mirar a los ojos y decir que fueron padres de alguien, de alguien, que a su patria la reivindicó con la historia. Y serán unos buenos hombres y mujeres del Señor, de familia y de su patria. Veinticinco años después nos venimos a dar un abrazo. Aquí no existe el que el primero disparó, ni el que el último salió en camilla. Aquí existen los hermanos de trinchera, los hermanos del helicóptero, los hermanos del tren de combate, los hermanos que empujaron la camilla, los hermanos que cargaron a los muertos, pero los hermanos que aquí en el corazón, con el amarillo y verde de nuestro distintivo, llevarán por siempre, que somos parte de doce millones y medio de habitantes, que empujaron con el ni un paso atrás, a alcanzar la victoria. De las noventa mil tropas que se movilizaron a todo el teatro de guerra, en todos los frentes y zonas de operaciones, a los ocho mil quinientos hombres y reservistas que fueron a Morona, Santiago y Zamora, Chinchín.